Hola amigos en nuestro nuevo video tutorial les voy a explicar circuitos selectivos de frecuencia en este caso solamente vamos a trabajar circuitos rc recordemos que en un video anterior les explique lo mismo pero con circuitos rl aquí en la parte superior de la pantalla les está apareciendo el enlace para ese vídeo bueno empecemos lo primero que tenemos que hacer vamos a dibujar nuestro circuito mi señal de entrada va a ser BIN mi resistencia y mi condensador o mi capacitor recordemos vamos a trabajar todo esto en el dominio de la frecuencia por ende nuestra resistencia va a ser r y mi condensador va a ser 1 sobre sc en este caso mi señal de salida va a ser en el condensador calculemos entonces nuestra función de transferencia es decir b sub out sobre b sub in y en este caso va a ser igual 1 sobre sc sobre la suma de las dos impedancias que sería r más 1 sobre sc realizando un poco de álgebra y esta suma de fracciones tendremos que esto va a ser s por rc más 1 todo sobre sc y haciendo pues nuestra operación también aquí esta división de medios con medios extremos con extremos observamos que esto se puede cancelar y obtenemos 1 sobre s por rc más 1 recordemos necesitamos en este caso nuestra variable dejarla con coeficiente 1 por ende vamos a dividir toda esta expresión por rc entonces vamos a calcular mi hds y va a ser 1 sobre rc todo sobre s más 1 sobre rc antes de continuar quisiera volver a retomar un poco una de las funciones de transferencia para un circuito similar a este es decir el circuito que teníamos en el cual teníamos mi entrada la inductancia y aquí teníamos la salida aquí teníamos más o menos v out en este caso v out sobre v sub i si esto es r y esto era sl teníamos que la función de transferencia era de la siguiente forma r sobre l sobre s más r sobre l ahora sí vamos a comparar esta expresión con esta expresión para hacer el ejercicio un poco más rápido si nos damos cuenta podemos encontrar una equivalencia entre estas dos expresiones es decir esta expresión puede ser muy equivalente por qué podemos decir que es equivalente observamos que este valor que está acá que es este mismo que está acá también se obtiene que este valor es este mismo que está acá de aquí que teníamos teníamos que omega c para un circuito rl era sobre l sobre l entonces en este caso la omega c para un circuito rc va a ser igual a 1 sobre rc en este caso pues pueden volver a revisar el vídeo anterior nuevamente aquí en la parte de arriba nuevamente aquí en la parte de arriba acá en este enlace está el vídeo para que vean la demostración y pueden hacer la demostración de ese valor y en este caso como para para terminar vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a hacer un análisis por ejemplo de acá vamos a calcular h h de j omega h de j omega lo único que hacemos es reemplazar nuestros valores y me va a quedar 1 sobre rc sobre j omega más 1 sobre rc en este caso podemos calcular la magnitud y realizar una gráfica de omega con respecto a la magnitud de h de j omega y nos vamos a dar cuenta que si la omega es 0 pues este valor va a tender a 1 y si la omega es muy grande este valor va a tender a 0 entonces vamos a obtener una gráfica similar a esta y vamos a obtener quizás en este punto mi omega c recordemos que la omega c pasa cuando el valor es 1 sobre raíz de 2 que quiere decir esto en este caso tenemos un filtro pasa bajas pasa bajas lo cual quiere decir que si yo tengo un circuito rc tengo mi resistencia tengo mi capacitancia y mi salida B sub out la tomo en el condensador este circuito va a ser un circuito que pasa bajas los invito a que revisen el video como les comentaba el video anterior donde se explica la deducción completa un filtro pasa bajas para un circuito como el que está en este dibujo bueno en esta segunda parte del video vamos a hacer nuevamente el análisis de un circuito rc aquí voy a tener mi tensión de entrada B sub i voy a obtener en este caso mi condensador o capacitancia en la parte superior y mi resistencia la voy a obtener en la parte del frente recordemos la capacitancia se representa como 1 sobre sc y la resistencia como r y en este caso voy a obtener la salida B sub out en la resistencia nuevamente mi función de transferencia B sub out sobre B sub i va a ser igual a r r sobre r más 1 sobre sc en este caso voy a hacer álgebra nuevamente esto es r sobre s rc más 1 todo sobre sc aquí 1 un imaginario y hacemos el ejercicio típico de fracciones medios con medios extremos 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 entonces voy a obtener que h de s que es la función de transferencia en este caso va a ser igual a s rc sobre s rc más 1 recordemos que vamos a dejar en él como el coeficiente del grado mayor 1 entonces vamos a dividir todo esto por rc por ende mi h de s va a quedar s sobre s más 1 sobre rc ahora si recordamos un filtro pasa altas rl el dibujo grosso modo es algo como esto voy a obtener acá la resistencia aquí la bobina aquí tengo r y esto que vale sl y eso sería más menos v sub out en este caso recordemos v sub out sobre v sub in es igual a s sobre s más rl entonces vamos a encontrar nuevamente una similitud entre esta función de transferencia y esta función de transferencia esta es para un circuito rl esta es para un circuito rc eh recordemos de aquí obtenemos que la omega sub c es igual bueno r sobre l digo r sobre l entonces de acá se puede asumir que omega sub c va a ser igual a 1 sobre rc ustedes pueden hacer la demostración completa eh de forma matemática y vamos a llegar exactamente a lo mismo lo que estoy haciendo acá es simplemente dándome cuenta que estos dos valores pues son constantes eh recordemos aquí para para no confundirnos esto es r sobre l entonces estos valores constantes que encerra en rojo son las omega sub c las expresiones son exactamente las mismas por eso eh puedo llegar a que este circuito tiene una frecuencia de corte igual a 1 sobre rc y en el caso particular este sería un circuito pasa alta eh como demostramos nuevamente que es un circuito pues pasa alta calculemos h de j omega que va a ser j omega sobre j omega más 1 sobre rc hacemos el análisis pues gráfico de esa función con la omega variando desde cero hasta infinito y en este caso voy a obtener acá la magnitud de h de j omega y aquí voy a obtener simplemente omega observamos claramente que cuando la omega es cero pues el valor de la magnitud es cero y cuando la omega vale 1 que cuando la omega tiende a infinito pues este valor va a tender también a 1 es decir la forma de la gráfica podría ser algo muy similar a esto en donde podemos obtener o se puede observar en este punto la omega sub c y la omega sub c pasa cuando el valor de la función de transferencia es aproximadamente 70% o 1 sobre raíz de 2 entonces observamos que nuestra señal fuerte la tenemos después de omega sub c por ende este es un circuito pasa bueno ya para concluir este video vamos a hacer un paralelo entre los circuitos rl y los circuitos rc recordemos aquí tenemos r aquí tenemos sl y más menos v sub out en este caso tenemos que mi función de transferencia v sub out sobre v sub i es igual a s sobre s más r sobre l y en este caso tenemos acá en el circuito rc esto sería 1 sobre sc esto sería r aquí tenemos más menos v sub out y mi función de transferencia v sub out sobre v sub in sería igual a s sobre s más 1 sobre rc si observamos las funciones de transferencia son muy similares solamente afectan en estos valores que estos van a ser los valores de las omega sub c y por ende podemos decir que este primer circuito o estos dos primeros circuitos que están acá podemos clasificarlos como circuitos pasas altas es decir estos van a permitir el paso de frecuencias superiores al omega sub c es decir las omegas que va a afectar son mayores o iguales a omega sub c y aquí también la omega pues va a ser mayor o igual a omega sub c si revisamos este segundo pues lo mismo vamos a obtener acá s l r más menos v sub out y aquí tengo que mi función de transferencia v sub out sobre sobre v sub in va a ser igual a r sobre l sobre s más r sobre l y en este otro caso en el circuito rc tengo r puedo obtener acá uno sobre sc y mi función de transferencia o mi salida digo v sub out y aquí puedo calcular mi función de transferencia que es v sub out sobre v sub in y en este caso la función de transferencia va a ser uno sobre rc sobre s más uno sobre rc nuevamente se observa la similitud entre esta expresión y esta expresión entonces este circuito va a ser un circuito pasa bajas como ya lo estudiamos lo cual quiere decir que la omega que va a afectar van a ser menores o iguales a omega sub c y en este caso pues también tengo mi filtro pasa bajas y recordemos aquí que la omega pues debe ser menor o igual a omega sub c ah bueno para que no se nos olvide entonces para circuitos rl la omega c es igual a r sobre l y para circuitos rc la omega sub c es igual a uno sobre rc entonces la topología de los circuitos es exactamente la misma tanto en esta parte como en los circuitos rl simplemente es donde tomemos la salida si mi salida está en el inductor es un pasa altas si la salida está en la resistencia es un pasa bajas y analógicamente hablando en los circuitos rc el circuito pasa bajas se encuentra cuando la salida está en el capacitor y el pasa altas se encuentra cuando la salida está tomada en la resistencia bueno amigos espero haya sido nuevamente claro con este video no olviden dejar sus comentarios darle like comentar y suscribirse al canal nos vemos en un próximo video donde vamos a hablar sobre circuitos pasabandas o supresores de banda se despide ustedes nuevamente Diego Origami